que tiene en estos momentos ya bastantes sitios web que estamos utilizando y que funcionan muy bien bajo una tecnología muy simple que es el contenido se pone en blockchain y por medio de las versiones nosotros podemos de alguna forma pues decir a nuestros alumnos que sin una traba sin un problema empiecen a escribir una especie de blog porque al fin y al cabo no es más que meter contenido en un blog las cadenas principales las dos son punto media es la punta media y post 2020 punto hubo ya son los dos dominios en los que los alumnos además de meter contenido van a ganar dinero es decir van a obtener cripto monedas por medio del token pvq que es el token de public y eso les va a permitir ese primer contacto fácil con una wallet con una billetera en la que ellos van a ir viendo como gracias a los las visitas que reciben en sus en sus post pues bueno va a ir aumentando esa cantidad de dinero la experiencia que estaba y así que estoy haciendo con los alumnos este año es doble porque es la red de public pero también comprens con el navegador break con ellos van a ver dos entidades del mundo de las de las criptomonedas que son pvq y bat basic attention token dos tokens que además tienen un valor esta última semana hemos visto cada vez más extraordinario porque el bat está subiendo rápidamente de valor y de 0,17 de euro entonces pues bueno pues ellos que tienen ese contacto con el mundo de blockchain con el mundo de las criptomonedas y con el mundo de la información que no va a ser censurada es decir no va a haber censura de alguna forma en el campo de blockchain esto va a cambiar mucho porque esas leyes que hablaban del derecho a quitar el recuerdo con la tecnología de blockchain claro esto va a cambiar totalmente en el futuro yo pienso que no se va a hablar de ello es decir tú si pones burradas van a quedar para siempre tienes que ser consciente de lo que estás escribiendo muy bien fuentes de información y eso significa que bueno pues estamos viendo estamos en la última época en la que la censura la censura está ahí y todavía está dando sus últimos coletazos pero bueno con blockchain de alguna forma yo pienso que eso se va a acabar en la misma nuestra de blockchain estamos viendo que tenemos por ejemplo a unos cuantos terraplanistas vamos a llamarles algunos les llaman negacionistas personas personas precisamente que no existe la pandemia etcétera entonces en este caso pues esas personas se van a lo vamos a ver todo pero sus todo lo que dicen eso va a quedar ahí es un poco como como lo que está sucediendo ahora en las elecciones de estados unidos que puede haber un calentamiento porque la última noticia ya sabéis es que el tribunal lo estoy ahora mismo en directo leyendo el tribunal supremo puede suspender los últimos votos que llegan por correo por fechas entonces bueno pues esa información hay que dar la otra dirán que es una información pro trump otros dirán que pero es lo que hay entonces con esa otra información pues vemos también que se acaba de creer también de casi el mano derecha de la campaña de trump por no llevar mascarillas que se puede hacer en este panorama bueno pues los medios de comunicación de proche y hacia lo que vamos que cada vez más como sabéis ya hay un twitter que se llama twitch y además de tu hecha y otros más sobre diferentes blockchains y como yo pienso que ese va a ser el futuro y además el futuro que facebook twitter y todos los demás amazon aliexpress todos están pensando en cómo implementar sus webs en blockchains pues yo no le doy más más importancia estar atentos enseñar a los te acaban de silenciar borca estoy ahora vale y nada más es lo que tengo que decir luego seguro que salió alguna pregunta sobre este tipo de tecnología que bueno pues en lo que pueda pues responderé no pero yo veo un futuro claro a este esta tecnología en la que tú escribes y de alguna forma va a quedar ahí para siempre y escribes sin censura y los alumnos esos también también lo ven bien porque porque yo me estoy dando cuenta de que se acostumbran a depurar más la información es decir a poner más fuentes a saber dónde intentar saber dónde está la verdad porque muchas veces pues pues nos desinforman claramente no pero bueno creo que es un paso grande el enseñarles a utilizar un navegador que te mete en el mundo de las criptomonedas rápidamente que es brave que es impresionante es un navegador que además incorpora tor que además incorpora a blogs para quitarlos la los la publicidad que no queremos y por medio de esa publicidad que vamos a querer precisamente nos va a ir dando dinero hasta un 70 por ciento de lo que recauda la fundación de brave que además está liderada por brendan age el el inventor de alguna forma de la web 2.0 porque él fue el creador el creador de javascript y además el creador de firefox mozilla tantas cosas que ha hecho este estadounidense de origen irlandés que yo creo que ha acertado en su visión de lo que puede ser el futuro de la navegación por la red y por lo que en porque los navegadores de blogs en cada vez están teniendo más repercusión es que ricasco gorka yo creo que me voy a apuntar a tu clase vas a ganar una luna muchas gracias gorka siempre con novedades a veces acordamos de tus conferencias años después o sea porque lo que no era tan novedoso en el momento de su presentación luego se hace más popular vamos a seguir con los premios agradeciendo esta celeridad que todos habéis imprimido y todas igual vamos con seguimos con los premios dejamos al segundo premio un poco para el final y ahora joseba alzola que es el responsable de comunicación de la fundación ítaca escolapios ha recibido a juicio del comité de la asociación el premio hecho blog aire sería por la utilización de soportes digamos telemáticos en en su labor que es de varios continentes la verdad es que está este año no tenemos la recogida de alimentos que solemos hacer y os sugerimos que se pueden hacer donativos a enlaces de esta fundación o de otras no que hace una gran labor joseba gracias por estar aquí y cuéntanos también esta campaña de historias microsolidarias bueno bueno estoy ahí lo primero digo es que recasco agradeceros la invitación el premio espero que me esté escuchando bien y que no nuestro lee nadie pues eso la verdad es que primero siempre un es que le casco unas gracias digo la verdad que siempre que desde fuera te ven no analizan tu entidad o te conocen y que te reconozcan una labor siempre es muy gratificante siempre decimos que los que los protagonistas no somos nosotros la entidad sino que efectivamente nosotros siempre vemos que los protagonistas son los destinatarios de nuestros proyectos ellos son los verdaderos protagonistas y merecedores de cualquier tipo de premio como bien decía miquel nuestra fundación está presente en cuatro continentes ya una fundación que nació en bilbao muy de la mano de los escolapios y ahora actualmente muy vinculada a las fraternidades a comunidades de laicales que van un poco de la mano cuatro continentes 16 países con una fuerza cada vez mayor que hemos estado respondiendo nosotros no hemos parado hemos estado dando respuesta durante todo este confinamiento esta pandemia una crisis sanitaria una crisis económica que nos está golpeando muy fuerte todos los proyectos pero muy fuerte ahí andamos dando intentando la respuesta como podemos golpeada económicamente a través de subvenciones de nuestro voluntariado que es una de nuestras fuerzas no lógicamente tenemos que proteger a la gente pues que nos acompaña más fuerte no y luego pues bueno llevando adelante ese trabajo pues a través de centros socioeducativos ahí como países como brasil venezuela en españa tenemos también proyectos centros socioeducativos otros comedores sociales no santos nuestra clave nuestra misión objetiva es siempre la educación una educación transformadora valores está muy bien la educación reglada pero también la educación en valores no la no formal que se suele decir también es una de nuestras claves nuestros hogares de acompañamiento a personas en diferentes situaciones mujeres familias monoparentales con dificultades chavales jóvenes que hacen procesos migratorios en búsqueda de una vida mejor no nuestros internados en bolivia india senegal bueno intentando dar esa educación manteniendo esos chavales que tiene que hacer recorridos en caso de bolivia largas caminatas durante para ir a un colegio el apoyo escolar tanto en españa como en varios países no pues eso es la labor que estamos llevando a cabo entonces queríamos poner en valor a través de la campaña de microsolidarias no y pequeñas historias que realiza grandes cambios visibilizar eso desde septiembre a noviembre no queríamos visibilizar a través de las redes sociales a través de twitter facebook no todo tema digital aquella persona no que haya hecho una micro historia ponerla en valor queremos que nuestra entidad no sea una entidad cerrada siempre a los colapios a nuestros colegios no sino que es una entidad abierta siempre hacemos un llamamiento a toda la gente a que se acerque a nuestras sedes a nuestros países que nos conozca tenemos una página web me activa tenemos estamos presentes todas las redes sociales no no sé la verdad es que estamos solucionados estamos con ganas estamos con la moral bien arriba nos está golpeando fuerte tenemos ahí una base de socios a través de las comunidades la fraternidad desde la orden de los escolapios fuerte pero bueno siempre siempre es bienvenida la ayuda desde el ámbito económico desde el ámbito de echar una mano agradecer esa oferta que hacéis no de una acción de comida de ropa estamos abiertos estamos en bilbao estamos en el centro de bilbao ahí en el colegio es el barrio de abando pues nada simplemente no me alargo agradeceros a todos a todas la invitación daros enhorabuena por estos 12 años más en este año de dificultades que sigáis aquí fieles y nada mucho ánimo es que de casco la verdad la verdad es que en una reciente en un reciente vídeo veíamos el impacto que tiene el coronavirus para el coronavirus en países como bolivia o brasil donde la mortalidad por millón de diferentes es parecida ya estamos estamos a ver qué hacemos con esto yo también me comí unas oreo oye cuántas ganas teníais de que hiciéramos este vídeo cuántas de vosotras y cuántos de vosotros nos habéis pedido por favor que ya subiéramos el vídeo este tan esperado de verano sin modificar si modificamos pero podemos hacer algo exacto o nos vamos a ver el nombre de todos los que están aquí es fácil ver quién quién puede ser de ellos entonces no nos deja tirarle yo creo porque el del 2020 a ver es que ha inhabilitado se ha protegido me acabo de tirar yo me acabo de tirar yo yo le sigo viendo bueno vamos terminando si os parece que hecho blogs usaría para roberto mosso un polímata auténtico cantante en sarama en sarama en su momento periodista de escritor y una larguísima trayectoria en varios blogs en euskera en castellano siempre ha estado en nuestros entre nuestros finalistas roberto gracias por seguir escribiendo todavía hacías también difusión del propio evento y tienes unas unos minutos a ver si estos trolls no nos lo permiten ahorrena euskera en abadusso en abadusso en abadusso roberto 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 adelante tienes que volver a activar el micrófono porque han sido bueno si ya lo tienes muy bien te escuchamos a ver si si te escuchamos si para mí el blog ha sido una sucesión natural de lo que habían sido los fancines que hacía antes un poco a intenciones entre ambientes musicales asuntos literarios películas opiniones sobre la actualidad en general un poco lo que eran los fancines lo que pasa es que los fancines nos ponían un curro increíble de asuntos que no eran meramente lo de pensar que ibas a escribir y los 10 minutos como estáis hoy es sábado y no comprar ya pasa a hacer eso ya lo voy a comprar hasta final de me gusta a principios de me diga lo que diga al final acabo comprando había quedado sin leche y sin pan bimbo se me puso negro no sé os enseño un clip de ayer cuando me vi que estaba negro mira no quiero ir a comprar pero el pan de mol momento en tal ahorrera muy bien dale bueno es que ricasco que he hecho blog bueno tranquilo tranquilo roberto que roberto que estamos echando a en cuanto entre el troll le echamos venga mi micrófono roberto roberto activa el micrófono el micrófono roberto 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 el micrófono activa algo que tan lo han desactivado es que ricasco nos está mostrando el cuadro que que ha recogido roberto activa ahora sí te veremos xorbit cizote bai bueno bai 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 me parece ver si son unas láminas numeradas de garrido y buenos días minuteros como estáis hoy es sábado y va a comprar ya pasa de hacer eso ya lo voy a comprar hasta al final de mes o hasta al principio de mes no diga lo que diga la verdad al final acabo comprando había quedado sin leche y sin pan mismo se me puso negro no sé os enseño un clip de ayer cuando vi que estaba negro mira no quería ir a comprar pero el pan de molde que es para octubre no ponía mire para el 6 de octubre vale mira cómo está no sé qué puede ser pero me da yuyo y no me lo pienso comer pero ayer yo me comí un bocadillo y no lo tenía algunos que lo tienen por el lado que la mayoría están así nos ha pasado alguna vez a ver si expulsamos es como si si es como si estuviera mojado pero yo no me voy a comer este pan que pinta que va que va y entonces tuve tuve que tirar el pan y me había quedado sin leche también se enseñe la nevera que la tenía vacía entonces pensaba digo pues compro cuatro cosas no y luego hago un pedido pero he estado viendo el corticlás y el hipercor que es el próximo pedido en de mi serie ya estamos ya está bueno vamos a ir terminando porque al final gracias y disculpas roberto queda pendiente el verte en biscaití que en un hecho lo más normalizado un gran aplauso para todos los los premiados aunque haya sido un poquito así por favor falta un premio que han sugerido el resto de la junta es nuevo para carmen de las en que muchas gracias a todos es precioso bueno que hoy no está haciendo café también como le siempre ayudando a mí ayudada por mí que y por todos vosotros y que tantos años ha sido quien más ha acudido a las juntas ella y a todas las labores de preparación y además es una informática en fin auténtica presidenta la sombra una mujer sorprendida muy bien pues es que recasco gracias a todos vamos a concluir por hoy los trolls también son parte de estas y en cuanto se da un poco de difusión creo que hemos tenido ven a tú por ahí tienes los datos nos hemos estado 36 personas simultáneamente en algún momento y otros 10 y se ve súper clarito y si no le doy luz se ve súper oscuro en fin son ya las seis menos cuarto buenas tardes como estáis he hecho un pedido en el campo y me dijeron que me iban a traer de tres a seis y me han traído ahora las seis no podían haber traído a las tres que hacía todavía lucecita y subir a la tarde una farroa yo yo muy bien ya estamos ahí venga si alguien no ha tomó la palabra si nos gustaría bueno veo que hay algunos seguís yo no juanjo aspiro creo que es nuestro hecho blog nuestro bloguero de más edad ingeniero naval john o juanjo no sé por ahí no sé si queréis saludar o decir algo joseba lucirica otro gran aporte bueno purificación minguez una escritora también de un blog colectivo que sería que puede ser premiado próximamente y no sé alguien más miquel dinos algo miquel jon a nuestro más prometedor el más joven blogger de hecho y alrededores si robert parece que quería hablar ha levantado la mano si adelante robert roberto no sé si querías hablar antes de que nos nos vuelvan a trolear yonjo bueno guche euskara esbaña bueno servait a askeniansuk eh fue yonjo quien propuso eh un premio para bloggers en euskera que este año ha correspondido a roberto mosso merecidamente eh a miquel estaba ahí eh nuestro eh director y profesor eh y crítico al tranza Ricardo Ibarra otro puntal en tantas y tantas eh batallas como Raimundo Rubio también tenemos por ahí a a Teresa de de colaboradora junto con Sonia Miquel Uriwen no lo hemos visto pero ha estado atento y siempre nos han faltado vuestras fotografías y nos queda Esther Bravo que ha preparado no sé si estás Esther una poesía final pero yo no sé si andamos bien de tiempo eh no sé qué está pasando aquí sí está volviendo a entrar el troll el troll otra vez estoy intentándolo pero no puede Josemala Ucirica que le vemos atendiendo a sus labores también de atendiendo a a la hija en la adopción que tiene Sheila me imagino que estará por ahí ¿no? y Roberto yo no sé si hay algo más os dejo ya la palabra y si no vamos concluyendo muy bien ha estado todo fenomenal Miquel bueno se ha hecho lo que se ha podido hemos estado este año también aquí y eso es importante eso es muy bien muchas gracias a todos gracias aplausos a todos Mónica yo yo el próximo año nos vemos en hecho sin falta eh nada más sí aprovechad por favor que las criptomonedas están yendo para arriba tremendamente el 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 está subiendo el valor de Bitcoin de Ethereum de prácticamente todos los altcoins ahora es el momento de estar atento no de no de que tenía aquí dale más cual si ya y así que que de casco amor no 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 decía que las criptomonedas como en TACIÓN igual ahora es el momento pero Bueno, este vídeo es por lo menos más agradable. Miquel, te vemos ahora. Gracias por estar siempre ahí, siempre colaborando, siempre ayudando. Jonjo, un placer verte. Habría tanto que hablar, pero hoy no hay comida, no hay un rato para charlar. Un segundo, Miquel. Un segundo, Miquel. Teresa, algo para añadir, Teresa. El micro, Teresa, el micro. Ya, estoy. No, gracias. Ha sido interesante. Como siempre, yo agradezco haber escuchado. Incluso me ha parecido curioso lo del troll, porque hasta ahora habíamos utilizado el Gizri y ningún troll o trola había entrado a hacer esto. Le agradezco al troll la parte de la música, no tanto los vídeos. Y quiero decir que Gorka sigue con su blockchain y yo seré la segunda alumna después de Mónica. Así que agradezco estar en este foro. Gracias y me has quedado a todas las personas. Gracias. Lo que queráis. Un abrazo para todos. Un abrazo. No sé, pondremos un vídeo muy bonito que ha elaborado Esther Bravo o Loren Simón. Lo pondremos también en la crónica de la... No sé si lo tengo por aquí. No sé si no sufre ninguna interrupción. Os lo dejo a modo de despedida. A menos que alguien quiera añadir algo. Mónica, para cerrar o... Bueno, Mica, yo me quedo con la reflexión que, bueno, tenemos tanto impacto que han decidido trolearnos. Somos un evento al que hay que ir a por él. Sí, sí, bueno, tenemos una... En esta etapa de COVID tenemos unas buenas grabaciones de troles que nos han venido. Esta vez han sido menos internacionales, pero hemos tenido desde Irán, hemos tenido desde Rusia, hemos tenido muy agresivos en distintas opciones. En cuanto se tuitea un Jitsi, pues acuden como moscas. Por eso, con los ponentes, habíamos previsto un canal alternativo y una contraseña. Porque hemos sufrido ataques que son una lección de lo que puede pasar. Es una herramienta en la que todos tenemos los mismos derechos. Es una herramienta donde no hay un coordinador que pueda expulsar a los demás o acallarles. Y al ser democrática y participativa, pues sucede esto. Pero es parte de una lección. La verdad es que hay algunos troleos que han sido muy divertidos en clase, sobre todo, en fin. Con bromas, a veces de buen gusto, en otros casos no. Y ha habido publicidad antiamericana o proamericana. Ha habido... Ya lo pondremos. Lo que pasa es que es hacer difusión también de mensajes, a veces que no sabemos ni qué dicen. Porque hablan en árabe o hablan en idiomas... Yo no sé si era georgiano. Ahí Gorka es un experto... No sé... Bueno, sí, de Iberoamérica entran muchos. Pero, de todas formas, daros cuenta que también el poner una dirección bastante larga y, por ejemplo, si es una conferencia... Hace poco nos pasó en una conferencia internacional y era con Zoom. Entonces, en cuanto se expande por la red la dirección de lo que va a ser la esta, cualquiera te puede entrar. Por eso es importante también, cuando utilicemos Jitsi, poner nombres un poquito largos o decirles a los que van a... a los que van a participar, darles la dirección justo el día anterior o a última hora, ¿no?, para intentar que luego la gente no entre. Sí, sí. Lo hemos difundido incluso en URLs abreviadas para no decir ni que estábamos en Jitsi. Y, bueno, previmos el segundo canal. Había unas conferencias que han sido atacadas casi sistemáticamente, ¿no? Y desde fuera, ¿eh? No tanto por algún boicote interno. Algunas de Bebe Casasoico que han sido... Eran regulares, eran los viernes y... Pero, bueno, hoy nos hemos defendido más o menos y vamos a ver cómo ha quedado la grabación. Nada más, os voy a dejar, si queréis, no sé, hay que acabar, esto es complicado, pero lo digo para que quede registrado todo hasta... Porque tiene muchas visualizaciones no sincrónicas, no en este momento. Pero un placer veros a Miquel Urigüen también hace tiempo que no podemos coincidir. A yo y yo no nos vemos ya en Lacuan y en... En fin, y a otra gente que está por aquí, Roberto. Otros han tenido que excusar, ¿eh? Iñaco ha dicho que tenía esos vermús virtuales que puede hacer, porque ya no lo puede hacer en su municipio de Leyoa. Y poco más. Saludos, gracias por seguir ayudando en todo esto y por la labor que hacéis, ¿eh? De trabajo. La sociedad civil, estamos también tratando de organizar a estas personas mayores y tenemos multitud de proyectos en cartera. O sea, que estamos y contamos con todas y todos vosotros. Un último mensaje también, bueno, a favor un poquitín de lo que está sucediendo con el asunto de la pandemia y menos mal que aquí estamos tomando, o se están tomando las medidas oportunas, porque cada vez estamos peor. En Francia la situación, ya veis que los hospitales ya no pueden más. Y, bueno, pues el mundo está así, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que el que cierren los bares es perjudicial, pero lo más importante es la salud de nuestros mayores, de la gente que está padeciendo mucho. Y yo creo que hay, pues, bueno, pues... La comunidad autónoma del País Vasco está dando de sí lo mejor, ¿no? Mientras que otros países, pues, bueno, siguen siendo negacionistas. Y yo es que cada vez me... Vamos, veo más negacionistas en todos los aspectos y sobre todo tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿eh? Porque, vamos, o sea, yo es que no lo puedo concebir, pero es lo que está sucediendo. Entonces, y eso es perdidamente por la desinformación y que estamos teniendo desde todos los aspectos. Entonces... Es que se niega hasta la enfermedad. Antes, quería comentar que mi hermano, que es Escolapio y está entre Brasil y Bolivia, no somos conscientes allí cómo afecta no solo la salud, sino la pobreza ya agudizada. Y estamos hablando de sociedades donde la esperanza de vida media en el Estado español creo que es 43 años, en Brasil es 37 y en Bolivia es 24 años. Hay muchos jóvenes. Y están muriendo por millón de habitantes prácticamente lo mismo que los países más golpeados, que son Bélgica. Creo que Bolivia está también a la altura casi de España y son situaciones gravísimas. O sea, que a veces no relativizamos lo que sucede y además con el impacto de la escolarización, que se ha hablado y demás. O sea, está muriendo gente joven también, porque no mueren mayores sexagenarios y sexagenarios en Bolivia. siempre bajo situaciones políticas también tan influentes como son las de Brasil con sus estados diferentes y un Bolivia también que, bueno, quizás pueda salir de una situación muy complicada política que tenía. Un placer veros y hablar en esta etapa final. Y cómo está cambiando todo. Miquel, te podemos oír igual. Algo que comentaron, que tenemos un poco congelada la imagen. Eso, eso, Miquel. Tienes problemas de conexión, parece. Si está congelada... A ver, ahora, ahora. ¿Puedes hablar, Miquel? Es un buen chute, Miquel. Parece que, Miquel, cuando quieras, eh. Quizás, Esther, estás también ahí. Está lesionada, Esther. Hola, la tenemos hoy. Hola, hola. Hola, Esther. Pues vamos a... No sé si nos quieres leer la poesía y con esto acabamos porque siempre... Siempre ha sido quien hacía el cierre de... Leer, no, pero compartir la poesía a lo mejor sí, ¿no? Sí, 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 sí. El vídeo, dices. El vídeo, pero si lo puedes poner tú, Miquel, el vídeo, lo único. Sí. Porque no la tengo aquí escrita. A ver, un momento. No la tengo a mano, vamos. Sí, lo tengo esto colapsado enteramente, pero... A ver, un instante, he ido abriendo ventanas. Os voy a poner el vídeo, lo voy a compartir, ¿cuál? El de renacer, ¿qué parece? Reiniciar, que es el lema de Itacas Colapios, de nuestra fundación, este curso. Nuestro lema siempre tiene... El curso escolar tiene siempre un lema, ¿no? Y este año es el reiniciar, ¿no? El reiniciarnos a nosotros mismos, ¿no? El interiorizar todo lo que está pasando y el comenzar con más fuerza y sacar todo lo positivo que tiene todo este año 2020 de pandemia, ¿no? Y, bueno, pues, he inspirado en eso y en el Padre Aguado que nos hablaba este año nuestro general de la orden y, bueno, pues, nos hablaba en una carta a toda la comunidad de Itacas Colapios de todos los grupos y, bueno, inspirado en esa carta del Padre Aguado esta. Pues lo tengo aquí. Si queréis, os lo pongo, que no hay mejor cierre que este. A ver si es la versión buena, ¿eh? Porque tengo aquí un pequeño juego. El último, no sé si... Bueno, pues, sí, el último, vamos a ver. Es muy parecido, aunque el audio estaba mejorado en otro. Mi es que gustí hoy, es que ricasco a todos, muy especialmente a todos y cada una, a todas y cada una de las personas. Allá va con voz de Lorenz Simón, que es... Gracias. A ver, un instante. Allá va, lo lanzamos. Allá va. Renuevo mi alma, meditando. Profundizo sobre lo importante. Evalúo las razones de mi misión. Pienso en mi centro. Elijo lo esencial. Saboreo con entrega plena los designios del presente. Ahora sé que podemos detenernos. Ahora sé que podemos respirar. Para dar sentido al regalo de la vida. Para agradecer lo que tenemos. Para valorar la calma, la convivencia, el diálogo, la escucha y la reflexión. Somos solas a distancia, pero almas en plena comunión. Nos cuidamos los unos a los otros. Hemos cambiado el universo superior. Hay un bello gran misterio en la humildad. En sentirnos pequeños, limitados y pobres, cuidamos la fortaleza de esta realidad. Para llenarnos de amor y volar en libertad. Ahora hay una música en el horizonte para renacer las notas de las emociones, para reiniciar las condiciones de evidencias de solidaridad, ecología y paz. Compasión desde muy dentro para ser un ser de verdad. Dando respuesta al viento. De fuerza, optimismo y autenticidad. Bueno, espero. Gracias. Salto, vamos a ver. Bueno, en saque, buena recepción de Marc Arida. Ataque, ahora, mecánica. Perdón, entraba el siguiente vídeo de no sé qué. Un saludo. Mónica, gracias. Teresa. Gracias, Mónica. Teresa, a todos. Gracias, Gorka. Un abrazo. Joseba, gracias, que ya has tenido que estar ahí. Y Esther, inmejorable final. Juanjo, no te vemos, pero creemos que estás por ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, ánimo con todo, Gorka. Agur, Carmen. Agur. Agur, Mónica. Agur, agur. No te vemos, Esther, que no... Sí. No, no, no me veis yo, a mí sí, sí, me veo. No, no te vemos. No, la imagen no la has activado, la cámara o... Sí, 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 sí. Tengo todo activado. Pues no sé, no, igual la conexión no lo permite o... Yo me veo con vosotros ahí, en el grupo. Sí, ahí va la mar. Sí, me veo perfectamente. Bueno, veo que nos quedamos aquí los de siempre, los que ya no había manera de tirarnos de mis letras. iros de una vez, ¿no? Hasta ahora. Bueno, amor, por favor. Dejamos de grabar. Venga, hasta ahora. 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 Gracias.